Queremos darle las gracias a todos los medios de comunicación por estar reunidos. Estamos muy contentos, tanto los amigos de María Chivargas, como la banda del record, de poder compartir con todos ustedes una gira que sentimos nos va a llenar de muchísimo orgullo, no nada más a los mexicanos, sino a todos los hermanos latinos, el poder estar reunidas las dos agrupaciones más emblemáticas y representativas de la música mexicana en un mismo escenario compartiendo esto que se llama 200 años de música mexicana. Es algo muy importante para nosotros, así que les agradecemos su tiempo, el hecho de que estén aquí presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros muy contentos de esta nueva aventura que vamos a vivir y de poderles traer nuestra música a un pedacito de México para todos los mexicanos, para todos los latinos, a los Estados Unidos. Bueno, ¿qué lo veo, qué lo veo? Sí, te escuchamos. Ok, ok. Es una buena voz, potente. Perfecto. Armando, de Extreme Entertainment LA. Quiero primero dar las felicitaciones a ustedes, la banda del recordó, por el evento que estuvo el sábado, que fue totalmente un éxito. Muchísimas gracias. En esta ocasión se vienen fusionando con un mariachi, un mariachi de los más afamados y más... El mejor mariachi del mundo. El mejor mariachi del mundo. Para ustedes, ¿qué fue pensar en hacer la quina con mariachi? Bueno, nosotros, tanto el mariachi Vargas como la banda del recordó, tenemos un compromiso que va más allá del compromiso comercial de ambas agrupaciones. En lo comercial estamos hablando de lo que en la actualidad la música, la gente puede escuchar. El compromiso que tenemos es de seguir difundiendo nuestras tradiciones y nuestras raíces. Es por eso que surge esta idea de poder transmitir a las nuevas generaciones de seguidores, público nuevo, de otros países también, pues darles un poquito lo que es el origen de nuestra música, la raíz de nuestra música, de dónde proviene este folclor de la música mexicana, como lo es el folclor de la música de mariachi y desde luego que el folclor de la música de la banda. Así que esto es algo que surgió, ese día surgió y creemos obviamente que si no lo hacía el mariachi Vargas y no lo hacíamos nosotros, no lo podíamos hacer juntos, no lo podía hacer ninguna otra agrupación por todo lo que representa el mariachi Vargas a lo largo de tantos años, 120 años y por todo lo que representa la banda del recordó de Don Julio Zarga. Entonces cuando compartimos esta idea de poder llevar a cabo este proyecto fue algo que de ambas agrupaciones nos encantó, porque no venimos a hacer una agrupación o hacer agrupaciones que nada más toquen lo que en la actualidad la gente quiere escuchar, sino el compromiso que tenemos es de poder tocar lo que hemos logrado hacer a lo largo de tantos años de música, entonces será desde luego que este es un evento muy importante porque haremos un recorrido musical que comience obviamente desde a finales del siglo XVIII y luego vaya pasando a principios del XIX y lleguemos al XX y estemos aquí con todos ustedes compartiendo lo que en la actualidad quieren escuchar. Gracias. A usted. Poncho, Ángel de los Santos del Precio de la Fama, ¿qué ciudades tienen ya confirmadas y qué es lo que va a poder ver el público en ese concierto? Bueno, aquí están algunas de las fechas, tenemos más de 20 ciudades confirmadas pero en este año, porque la gira también sigue el próximo año, estamos arrancando el próximo 23 de agosto en San Antonio, si quieres que la diga a mí. Sí, arrancamos el 23 de agosto en San Antonio, Texas, en el Majestic Theater y después seguimos en Texas, vamos a estar en Hidalgo, Texas, vamos a Boston, Massachusetts, a New York, New York, al Paso, Texas, al Buquerque, Nuevo México. Vamos a venir para acá, para Los Ángeles, el 28 de septiembre vamos a estar aquí en el Microsoft Center. En octubre 18 vamos a estar en Minneapolis, Minnesota, octubre 19 Chicago, Illinois, octubre 25 Dallas, Texas, octubre 26 Houston, Texas. Es lo que tenemos confirmado hoy. Hola, hola, muy buenas tardes, Adilene Salazar de la Viso Magazine, mi pregunta, la primera es para el mariachi Vargas, ¿qué piensan sobre los nuevos talentos que están grabando con el mariachi nuevamente? Ya que se está retomando otra vez el mariachi. Y la segunda pregunta es para el señor Poncho, ¿se te ha ocurrido hacer una serie, un documental para Netflix o para cualquier plataforma sobre band del recodo, ya que tiene tanta trayectoria? Y este, ah, explica todo. Claro que sí. Bueno, primeramente el hecho de saber que nuevas generaciones están haciendo proyectos nuevos con mariachi, claro que nos llena de mucha satisfacción. Estamos muy contentos de también ver tanto talento, ¿no? Que va surgiendo. Y creo que nuestra música siempre ahí está, ¿no? La música del mariachi llegó para quedarse. Y yo creo que lo hemos platicado, que solamente es muy importante que todos ustedes, la prensa, nos apoyen siempre a la música, porque la gente siempre va a escuchar lo que le pongan, ¿no? En las radios. Entonces, ojalá ahí que siempre se difunda más nuestra música, porque, pues, es la música, tanto como la banda del recodo, como el mariachi Vargas, que nos representa a México en todas partes del mundo. Entonces, pues, siempre nos va a dar mucha alegría ver gente nueva con proyectos con el mariachi. Por aquí, por favor. Déjeme, hermano, responderle la... Referente a lo de hacer una serie. ¿Puedo hacer una serie? Tenemos muchas pláticas con muchas personas que están interesadas en hacer una serie de la banda del recodo, o hacer alguna película. Y no estamos cerrados a todo esto, ¿no? Afortunadamente, el trabajo no nos ha permitido poder hacer más cosas de las que quisiéramos, más que lo que es musical, bailes y conciertos, ahora que tenemos la oportunidad de poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Pero creo que sería algo muy interesante también, no nada más hacer una serie del recodo, ¿no? Sino poder hacer una serie que se llamara 200 años de música mexicana. Estaría padrísimo. Y, pues, claro, y pudiéramos estar precisamente ahí las dos agrupaciones, ¿no? Así que, bueno, ahí dejamos, se lo dejamos de tarea. Sí, adelante. Siguiente pregunta. Por favor. Soy Lúquita Mendoza de Notitas LA. Bienvenidos. Gracias. Tú también. Aprovechando el momento de estar hablando del tour y de este gran evento que ya tiene en el camino, podrían presentarnos al nuevo integrante que tiene banda en recodo y hablarnos un poquito del tema de reyatón que escuchamos el sábado de enero. Bueno, me llamo Alfonso Lizarra, ya tengo, soy el más nuevo de reciente ingreso. Aquí le paso el micrófono a mi compañero. Gracias. Muchísimo gusto, señorita, ya todos los medios de comunicación. Me llamo Ricardo Yocupicio, tengo 25 años, y pues ya llevo unos siete meses, ¿no? Siete meses aquí en la agrupación. Me siento completamente feliz por esa oportunidad que se me dio y pues aquí estamos echándole ganas. Y a lo que estabas preguntando, la canción, esta última canción que estamos presentando es algo de lo más nuevo que tiene banda en recodo, que se llama La Diabla. Esta canción la grabamos, es un reggaetón que le hicimos cumbia, ¿no? Es un reggaetón que le hicimos cumbia, y de hecho nos han estado preguntando que si, qué rollo con las fusiones, para aclararle a toda la gente, la música regional mexicana, en lo particular banda en recodo, no está peleada con ningún género, por eso se han hecho distintas fusiones con varios artistas. En esta ocasión, en el disco que lanzamos el año pasado, que se llama 80 años de música entre amigos, tenemos la canción El Son de los Aguacantes, que esperemos que se pueda escuchar en esta gira que tenemos de 200 años de música. Entonces, con la pregunta me decías, esta canción la grabamos con Alex Sensation, y con Nicky Jam, ahí la van a poder estar escuchando en las redes sociales. Antes de que nos haga la presidente pregunta, mija, ahorita Ricardo mencionó que hicimos 80 años de música, nada más que no mencionó con quién hicimos El Son de los Aguacantes, lo hicimos con el María Chivargas. Nos hicieron el honor ellos de poder estar formando parte de este disco, una canción muy representativa de la música mexicana, que en su momento la grabaron María Chivargas, allá por los finales de los 70, a principios de los 80, y que la banda Reco también la grabara a principios de los 80 esta canción. Por eso tuvimos para bien poder hacer una canción que ambas agrupaciones en su momento habían grabado y poderla hacer juntos. Creo que se las dejamos a su consideración, por cierto. La pueden tener ahí en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales. Saludo primeramente a Poncho, a la... Venimos escuchando el María Chivargas, como lo dijo Poncho desde principios del siglo XX. ¿Cómo ha evolucionado la música? ¿Qué elementos se han agregado? ¿Cómo se ha implementado el sonido del María Chivargas? Bueno, pues imagínate, ya más de 120 años de la trayectoria del María Chivargas, desde sus inicios en 1897, que fue formado de guitarra de golpe, el arpa, tres violines, y pues eran campesinos que se dedicaban realmente a la caña, y de ahí surge esta agrupación y cómo va la evolución a través de los años hasta ahorita que estamos conformados por 14 elementos. Entonces yo creo que toda esta historia tan bonita, y lo hemos venido platicando con Poncho, que realmente lejos de cualquier cosa es algo tan hermoso poder platicar de todas estas generaciones antes de que ni en planes estábamos nosotros, y cómo vienen todas estas generaciones, todos los músicos que han pertenecido tanto al Banda del Recodo como al María Chivargas, yo creo que cada uno de ellos ha dejado su historia, su vida, porque todo esto es una evolución, músicos que han sido, como se dice, un parteaguas en cada agrupación para la evolución. Entonces yo creo que estamos agradecidos a todos ellos, a todos los que en su momento han dado su vida, su talento a la música, y bueno, pues ahora nosotros nos toca en esta sexta generación precisamente hacer lo mismo, amar la música y llevarla a todas partes con todo orgullo y decir siempre que viva México. Hola, ¿qué tal? Aquí Yadira de A Todo Ritmo Digital. Un gusto tenerlos aquí. Después de preguntas para los dos, o sea, si ahorita celebran 200 años de música, ¿han pensado en hacer algo nuevo para que la gente pues tenga esa sorpresa de ver al mariachi con recodo y al mariachi con recodo? O sea, una canción, una colaboración musicalmente. Bueno, pues ya, la primera invitación fue en este son de los abogates, que aparte les puedo platicar un poquito que nos divertimos, como no tienen ni idea en el estudio de grabación, con algo que nosotros, sonidos diferentes que el hecho de combinar el estilo de la banda del recodo con el estilo de María Chivargas, creo que todos salimos ganando, porque para nosotros fue una experiencia nueva, nos divertimos y al final este producto lo van a disfrutar ustedes. En la presentación, en la presentación, que tenga Maracanta. También, y ahí van a ver otras sorpresas que Poncho ahorita les va a decir. Pues sí. Lamentaste la pelotita, ¿no? Sí, bueno, desde luego, la intención es esa, la intención es de poder compartir dos géneros con los géneros. Gracias.